Seguimos, seguimos lagarto aquí en barrio San Roque, porque, bueno, a medida que pasan los minutos, lo decíamos, se van a conocer algunos detalles sobre este mega operativo que realizaron las fuerzas de seguridad de la policía de Córdoba, Gendarmería y la PFA aquí en la capital provincial. Primero, me confirmaban que también la red de robo de vehículos y autopartes, compra y venta de esto mismo, se extendería a otras partes del país, por lo tanto también el fiscal ha ordenado que se lleven a cabo las actuaciones en otros puntos del país que, bueno, no quisieron revelar en qué provincia, en qué localidad, para no comprometer la investigación. Pero en el marco de este operativo que mostramos más temprano, que en definitiva forma parte de estos 30 allanamientos que se realizaron desde esta madrugada, me señalaban desde el departamento de robos y hurtos que está a cargo del comisario inspector Jorge Garay, que esta casa particularmente es donde residía integrantes de una banda que se dedicaba casi con exclusividad a robos domiciliarios, pero con una modalidad súper aceitada, a través de la cual, mediante clonadores, clonadores, ustedes van a ver imágenes ahí, tenemos para ofrecerles, clonadores de tarjetas magnéticas y de llaveros magnéticos, bueno, tenían la posibilidad de ingresar, no solamente a edificios y casas particulares, sino también a casas de campo, casas en country, y tenían un amplio despliegue en Córdoba capital, bueno, con un, digamos, permítame el término, un circo montado para este tipo de delito, súper aceitado, que les permitía, lógicamente, tener esa posibilidad de clonar todo tipo de llaveros y tarjetas magnéticas, lagarto. Claro, este delito en particular, también tendría cierto vínculo con los otros que señalábamos anteriormente, respecto a los robos de vehículos y de autopartes, porque claro, en el mundo de Lampa siempre hay algún tipo de vínculo de relación entre los cabecillas de las bandas, lagarto. Sí, Andy, lo que te quería consultar es este clonador de llaves magnéticas, que es lo que aquí comúnmente se utiliza en el ingreso de los barrios cerrados, y de edificios, que son como unas medallitas, o si no, como unas tarjetas. ¿Esta gente los utilizaba para eso, Andy, o no sé si tendrían otra utilidad? Para eso específicamente, lagarto, porque, claro, tenían identificados diferentes barrios o viviendas de campo, de country, algunos edificios que, bueno, tendrían tal vez por algún tipo de investigación previa, de estudio, de movimientos de la gente, de los habitantes de estos edificios o casas, que les permitía, a través de la clonación de esas tarjetas o llaveros magnéticos, y luego ingresar sin forzar o generar ningún tipo de violencia en las aberturas. Bueno, esto es en lo que se especializaba esta banda particular que residía aquí en esta casa. Claro, ¿y cómo obtendrían el original? Claro, el original... ¿Robaban a alguien? Sí, ¿sabes cómo lo obtenían? Creo que Andy lo clonicaba hace unos días, y hubo un asalto de balicar en una casa en un country, por este sistema de entrar con una llave clonada. Sí. Aparentemente cuando una persona que vive en un country manda a lavar el auto, o lo lleva a algún lado y lo deja, qué sé yo, en un taller o lavando el auto... Y deja la tarjeta arriba. Deja la tarjeta o deja la llave ahí, viste, donde está el cambio de marcha, y bueno, ahí aprovecharían, esa sería una de las hipótesis, que con ese dispositivo aprovecharían para clonar las llaves. Sí, Andy. Creo que eso hacemos todos. Por ejemplo, yo hago eso, yo dejo la llave en el auto y tengo el llaverito magnético, y queda ahí la llave hasta que vuelvo a mi casa. Bueno, esa es la oportunidad ideal que tienen muchos casos para clonar este tipo de llaves. Y alquilan también casas. Claro, alquilan casas. Y alquilan casas en los cantes, claro. Quitan la medallita esa y pasan. Contacto electrónico. Tremendo, Andy, ¿no? Atmético. Sí, sí, es tremenda. Ustedes vean la cantidad de llaveros y tarjetas que exhiben las imágenes. Y están en procura de dar con muchas más que no estarían solo en esta vivienda. Por eso han cortado las calles aquí y están con la intención de poder recabar la mayor cantidad de estos elementos y estos clonadores que también podrían estar ubicados en otras locaciones en Córdoba Capital. Bueno, Andy, la verdad que esto es una caja de sorpresa, este allanamiento, ¿no? Una caja de sorpresa. Me decís que están allanando en otros puntos del país también, ¿no? Sí, sí, sí. No pudieron precisar, no quisieron, porque lógicamente puede afectar la investigación, precisar en qué localidades específicas van a realizar este tipo de allanamientos para tratar de cerrar por completo esta cadena de delitos. Ahí vemos cómo sale uno de los policías del departamento de robos y hurtos con este tipo de elementos también que fueron secuestrados, que se van a exhibir, se van a mostrar en transcurso del día respecto al operativo general que se lleva a cabo en este momento, que son elementos... A ver, nos acercamos. Son elementos que, bueno, lógicamente se utilizan para todo tipo de sustracciones. A ver, le pregunto... No le pregunto, le pido simplemente que me muestre al policía ese elemento con intenciones... Son elementos que se usan con intenciones de robo, ¿verdad? No más que para eso. No, pero está bien. Queremos simplemente ver qué tipo de herramientas... Está bien, sí, son para hacer palanca y ese tipo de cosas. Claro, qué bárbaro. No, a mí me eriza la piel el tema de las tarjetas magnéticas. Las magnéticas, claro. Que todo el mundo, en los edificios están todos confiados con que eso es una herramienta de seguridad. Fíjate vos, los barrios cerrados que tienen las guades y todo, el tipo que tiene la tarjeta se supone que vive ahí. Entonces, más ahora con... De esa forma se relajan los controles. Claro, más ahora, con los barbijos, vos vas con barbijos, qué sé yo. Un auto más o menos presentable, pasás por la guardia, pones la tarjetita, el guardia, ¿qué piensa? Este vive acá. Sí, sí, chao. Bueno, increíble, ¿no? Tampendo. Increíble. Los tipos tienen todos estos elementos. Son 26 personas, así que una banda. Muchos, muchos. En Córdoba solamente. Es solamente acá. Mirá, se ven acá, si podemos ver, handys, comunicación, teléfonos. Inhibidores también. Inhibidores. También de autos. De todo. GPS. ¿GPS? Ah, eso es GPS. Y el instructivo, Lagarto. Ese papel que ustedes ven ahí es el instructivo para, bueno, saber cómo utilizarlo, en qué momento, de qué manera se pueden clonar este tipo de llaves. Qué, qué, qué va. Mira. Bueno. Toda una organización. Una organización, obviamente. Bueno, gracias Andy. Trabajan de esto. Gracias, volvemos en un ratito. Y si hay, obviamente, más información, más novedades sobre este mega operativo en Córdoba. Todo contado, todo mostrado en el show de la mañana. 9 con 50 minutos.